Chayanne, Chayanne, de Chayanne a Maluma, el Pretty Boy, es el mismo Pretty Boy, dice que que él publicó unas fotos de un antes y un después en donde se le ve con barriguita y sin barriguita y allí lo vemos primero flaquito y después con un poquito más de gordito y ahí, que yo no le veo ni tan gordito. Entonces en la publicación aseguró que él también ha estado en lugares difíciles pero decidió ser la mejor vención de sí mismo. ¿Cuánto le das a Maluma Baby y a Aileen Mujica? Ay, yo no sé porque están demasiado perfectos esos cuadritos, tengo dudas, tengo dudas que sean maquillados. Ay, ni te gusta leer, ni panza leer. Ay, no sé, no sé, no sé ni qué darle, te voy a dar un tres porque no sé, tendría que tocar el abdomen para saber si es verdad. Pero espérate, a veces que ahora está como a la derecha. Como ahora, ahora está con los cuadritos esos con el lado derecho. Por eso hay que tocarlos. Hay que tocarlos, hay que tocarlos para ver si son de verdad. Sanita, la novia, no estás comiendo mal, mi hijita. ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? Yo le voy a dar cinco, pero con la pipa no me importaba porque, o sea, esta canción... Con la barriga. Sí, es que me acordé de una canción argentina que era, la pipa es lo de menos. A mí me gusta esa canción, la lipa, la pipa es lo de menos. Yo no me gusta esa canción. Y además, sinceramente, los abdominales de la foto, pues él está como apretando allí. A lo mejor es el mismo Maluma, el mismo día, soltando un poquito la panza y reteniendo. ¡Ay, Dios mío!